Hoy, en los tratamientos de cultivo de soja, hemos incorporado alrededor de ocho componentes entre activos y biológicos en la semilla. Cada uno de estos productos deben tener la compatibilidad adecuada para que puedan adherirse a la semilla y lograr su supervivencia hasta el momento de la siembra. Gracias a la tecnología en la formulación de Singenta, podemos combinar nuestros productos con distintas tecnologías, micronutrientes, bioestimulantes y productos biológicos que además son específicos de cada cultivo. De esta forma, potenciamos la performance de las tecnologías en nuestros campos. En el Seed Care Institute, cada receta que desarrollamos está personalizada a cada cultivo y a cada necesidad, asegurándonos de que los tratamientos permanezcan donde deben estar, en la semilla. ¡Suscríbete al canal!